señoras y señores sean todos ustedes bienvenidos una vez más después de una larga ausencia estamos ya pues en el blog de la lucha y sobre todo en esta sección tan gustada de entrevistas que tenemos para todos ustedes el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que desde a luchas señoras y señores me encuentro desde el restaurante a luchas donde tenemos nada más y nada menos que una entrevista muy importante con uno de los luchadores que ha marcado época dentro de este deporte no solamente para la lucha libre sino para el género al que pertenece como lo es el género de los exóticos una historia completamente muy interesante que ustedes a continuación van a poder disfrutar donde nos va a contar de todo el duro proceso que le tocó vivir no solamente en su vida personal sino también en su vida profesional el día de hoy nada más y nada menos que desde a luchas ahorita les voy a pasar la ubicación de donde nos encontramos y los invito a todos ustedes para que compartan para que se suscriban y sobre todo que si están aquí en la ciudad de monterrey visiten nada más y nada menos que a luchas en aquí en la sultana del norte señoras y señores sin más ni más le quiero dar la bienvenida a una persona que no solamente es un luchador sino puedo decir que cuento con su amistad más de pues vamos a decir que tres cuatro décadas ya dentro de la lucha libre y al ha tenido todo todo lo que ha querido dentro de este deporte y ya es todo un consagrado también en el dentro de los encordados quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a mi queridísimo my flower mi queridísimo my flower bienvenido cómo está hola buenas tardes pues mira estoy muy contento porque después de tanto tiempo por fin se nos hizo esta entrevista y pues más que nadie qué bonito lugar qué bonito lugar este que me trajiste este restaurante a luchas gracias mirado lugares que que están emblemáticos para lucha libre pero este lugar sin lugar a vos es un un bello lugar por el colorido lo que tiene ya me encantó muchas gracias por esta invitación y pues feliz de estar aquí por así como dices hablando de lo que tú quieras así es pues una trayectoria que puedo decir yo de la trayectoria de my flower sino ya cuántos años de trayectoria profe apenas 37 37 años nada más 37 años ok y ha vivido de todo no de todo gracias a dios qué le parece si empezamos pues por el inicio quién es my flower y dónde nace my flower mira my flower es un pues se puede decir de todo va así y bueno my flower es un homosexual que se dedicaba a la prostitución a florencio díaz era un prostitución por azar es el destino conozco a unos amigos que se dedican a la lucha libre a torbellino negro y y y toni rodríguez los conozco y ellos me invitan a entrenar ya pues vamos vamos entrenar me fui a entrenar no 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 aguante yo creo 15 días y que no esto no es para mí que me regreso otra vez a lo que andaba me me gustaba más claro pero afortunadamente y gracias a dios llega a mi vida un niño que es mi sobrino me lo deja mi cuñada y mi hermano me lo dejan a la edad de 40 días me lo dejaron a los 40 días porque pues mi cuñada quería abortar y yo le dije norma por teléctelo y yo me quedo con él pero yo decía ya teniendo lo no me lo van a dejar pues quién va a dejar un hijo y sorpresa si me lo dejaron me dejaron ese niño y ya es donde yo he sido cambiar de vida deseo cambiar de vida porque pues no quiero ser un mal ejemplo para ese niño y por azares del destino se me vuelve a atravesar la lucha libre dije no pues vamos a darle gracias a dios ya que pues ya tenía un motivo porque me hice luchador profesional me hice luchador profesional y no fue tan difícil porque o sea ya sabía yo que iba a ser exótico porque por mi condición gay por ser homosexual pero no sabía la trascendencia que iba a tener la trascendencia que iba a tener porque porque en este tiempo te estoy hablando de pues del 86 de 1986 en donde la homosexualidad todavía no era bien vista bien vista bueno hasta la fecha todavía algunas personas que son homofóbicas pero y ya es más abierto no hice más que cambiar de escenario lo que yo hacía en en un antro ah pues me fui a hacerlo arriba de un rey nada más que con madrazo sí ok pero pues al final de cuentas yo no sabía la trascendencia que esto iba a ocasionar porque 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 el exótico de antes era pues era un personaje delicado era un personaje delicado y el exótico de hoy y lo puedo decir con mucho orgullo que gracias a my flower ya ahorita el exótico de hoy es afeminado es afeminado gracias a eso la comunidad gay me ha hecho varios varios homenajes varios reconocimientos ahí fue en donde yo me di cuenta de lo que había ocasionado no solamente en el ámbito luchístico sino en el ámbito gay en general en el ámbito gay en general me hacen un homenaje en cabaretito sea uno de los mejores lugares gays de la ciudad de méxico y ahí en ese lugar me doy cuenta de lo que de lo que yo había ocasionado porque porque hay una persona que está entre el público el lugar estaba abarrotado y esa persona que estaba entre el público gritaba pero gritaba fuerte que que le prestaran el micrófono cuando le pasan el micrófono agarra y dice my flower yo te quiero dar las gracias porque tú me diste la fuerza para decirle a mi familia que yo era gay cañón o sea fue una cosa muy muy bonita pero muy fuerte sí claro muy bonita pero muy fuerte me bajo yo lo abrazo y nos abrazamos todos a raíz de eso la comunidad gay me reconoce como ya como un estandarte como algo algo que significó mucho para ellos en el ámbito gay a mí se me corona reina reina gay en en veracruz se me corona reina gay o sea he vivido muchas experiencias satisfacciones tanto por parte de mi comunidad gay que amo y adoro como por por mi gente luchística claro o sea he recibido varios reconocimientos precisamente ahorita vengo a un a un homenaje que me hace aquí el señor queco palacios que le agradezco mucho y son satisfacciones son cosas que pues que se le van a quedar a florencio díaz se le van a quedar a florencio díaz porque florencio díaz no sería nada sin my flower my flower no sería nada sin florencio díaz yo quisiera saber este más allá de platicar con my flower platicar con florencio díaz como usted dice a qué edad empezó a dedicarse pues a este a esta rama de de la prostitución por así decirlo y porque si nos pudiera contar para una historia de vida que usted tiene qué lo llevó a dedicarse a esto bueno mira más que nada yo fui criado por abuelos ok fui criado por mis abuelos con mis papás tuve muchas cosas que pues ya las he platicado ya las he dicho ellos se separaron siendo yo un niño se volvieron a juntar mi madre pues tenía problemas problemas mentales intentó matarme me vine yo con mi abuela para esto mi padre ya había hecho lo mismo años antes y fue algo muy fuerte algo muy fuerte lo que viví que a la edad de 12 años yo me vine solo de Ciudad Juárez a Torreón, Juávila me vine yo solo de aquello solo en el tren en el tren yo llegué con mi abuela yo tenía como 12 años, 13 años llegué con mi abuela y pues algo muy difícil lloramos y nos abrazamos y todo ya de ahí yo viví con mi abuela todo ese tiempo viví con mi abuela hasta que mi abuela me llevó a ver a mi madre pero para esto antes de eso cuando yo decido dedicarme a la prostitución yo tenía como 16 años como 16 años ¿por qué fue esto? ¿por qué? pues nada más eran mi abuelo, mi abuela un tío que vivía con nosotros y yo cuando yo cumplo los 15 años yo estoy estudiando mis abuelos me me tienen estudiando pero desgraciadamente cuando tengo 15 años fallece mi abuelo fallece mi abuelo y me quedo con mi abuela sola y pues ahí fue donde yo decidí que tenía que hacer algo o sea tenía que trabajar tenía que hacer algo para para ayudar a mi abuela porque pues ya sola no podía ya no éramos nada más los tres ya tenía posteriormente cuando cuando llegue el niño algo tengo que hacer claro me acuerdo muy bien que me salgo a buscar trabajo por azares del destino voy a dar a una obra negra a una obra negra donde estaban solicitando ayudantes de albañil yo tenía 15 años pero yo iba decidido a trabajar imagínate llega una pues una persona un chamaco de 16 años si tú quieres que había trabajado en el centro en en lugares comerciales de fruta ya como de 16 años llegó a la obra pidió trabajo pero una persona delgadita estaba yo extremadamente flaco flaquísimo con mi pantalón bien ceñidito a la cinturita con mi cinturita chiquita mis blusas con abollonadas amarradas a la cintura mi pelo largo mis uñas largas a buscar trabajo a una obra negra a trabajo de albañil llego me acuerdo muy bien con Toño Domínguez oiganme vengo por el trabajo se me queda viendo de arriba abajo y me dice ya estoy completo dice pero ve con mi hermano mi hermano está ocupando con Alberto llego con el señor Alberto le digo oiga le digo vengo a me mandó su hermano que usted está solicitando gente vengo a traer se me queda viendo de arriba abajo también y dice ¿quieres trabajar aquí? le digo sí vete con don don Beto no me acuerdo como se llamaba el señor un señor ya de edad vas a tener el ayudante de él ahí voy ya tenía yo trabajo llego con el señor y le digo oiga me mandó don Beto que voy a hacer su ayudante y se me me miraba y me miraba o sea tú vas a hacerme ayudante bueno anda prepárame prepárame una batida ¿qué es eso? no sabía usted ¿qué es eso? le digo ¿qué es eso? una batida dice tú nunca has trabajado no ¿por qué quieres trabajar? no pues es que pasa esto y esto yo te voy a ayudar se baja el señor y me ayuda yo no sabía agarrar la pala no sabía agarrar la pala agarra el señor y me ayuda a hacer la batida no pues ya te imaginarás el primer día como llegué a la casa llegué a la casa con todas las manos ampolladas todas las manos ampolladas mi abuela se me quedaba mirando dice ¿qué te pasó? y me abrace y estoy llorando ¿qué te pasó? nada ya estoy trabajando ¿dónde estás trabajando? en la obra en el seguro social no que por qué que no vas a estudiar y que todo no yo voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando me acuerdo muy bien que agarra y agarra cascaras de plátano y me empieza a untar cascara de de plátano me empieza a untar cascara de plátano y me dice ve y orínate las manos y ahorita lo pienso que por los remedios de antes fui me oriné las manos regresé y me sigue untando plátano al siguiente día llegué a trabajar me dice don don yo pensé que ya no ibas a regresar y aquí estoy para no hacerte la tan larga a los tres meses que llegué yo a esa construcción yo ya era el jefe de ayudantes órale a los tres meses ya era el jefe de ayudantes organizaba los ayudantes éramos como 60 ayudantes sabes que vamos a arrimar a quedarnos una hora media hora después de la salida arrimamos todo el material y empezamos a trabajar junto con los con los con los jefes con los jefes bueno organizaba tú te vas a encargar de arrimar el material tú te vas a encargar de hacer batida tú te vas a encargar de no hombre trabajamos tan padre ya después los mismos arquitectos me decían es que como organizaste esto con las ganas que tenemos de trabajar con eso bueno nos subieron el sueldo nos subieron el sueldo porque aparte de lo que nos daba el patrón por parte de la construcción se nos llegaba una bonificación para los ayudantes que chulada que trabajábamos nosotros entonces me di tanto a respetar y a querer que fue fue algo bonito ahí es en donde My Flower conocí la prostitución ¿por qué? porque todos los sábados me acuerdo bien que nos llevaban a a pagar a un bar ahí en el bar nos pagaban para todo dar ahí empiezo a conocer yo a o sea lo que en verdad era la homosexualidad empecé a conocer a los transvestis empecé a conocer no pues me encantó me llamó la atención rápidamente al estar ahí no inmediatamente esto se ve se ve bien cuando ya me empiezo a ser más más conocido en el ambiente o sea porque iban y nos pagaban ahí pues ahí nos quedábamos ahí nos quedábamos y todo donde aquí nos íbamos a otro lugar y a otro lugar empecé a conocer muchos lugares mucha gente y eso me empiezo a dedicarme la prostitución le digo a mi abuela que voy a a trabajar el fin de semana afuera y me iba yo y rentaba hotel rentaba hotel y ya de ahí me iba a los bares y ya regresaba el lunes porque yo iba a entrar a trabajar a mi trabajo o sea usted se perdía el fin de semana ajá el fin de semana me dedicaba a la prostitución y el fin de semana me dedicaba a trabajar ¿cómo fueron las primeras veces que usted empezó a tener estas experiencias? fueron las primeras veces y ya de ahí hasta que definitivamente me salí del del trabajo y me dediqué de lleno a la prostitución que me llamaba más la atención los escenarios el desmadre que hacíamos y más dinero ganaba más dinero como te digo hasta que llega a mi vida este este niño y es cuando decido cambiarle pero todavía o sea varios compañeros me alcanzaron a conocer dentro sí dentro de lo que era la prostitución ¿por qué? porque terminaban de de luchar y se iban a al cotorreo al de madres y ahí los miraba yo yo ya entrenaba ya fue cuando me dediqué de lleno a entrenar bueno fue tan de lleno que a los siete meses me mandaron a presentar mi mi prueba de capacitación antes de llegar a esto de la prueba de capacitación profe usted este que fue lo más difícil al tener esta etapa de la prostitución de que fue lo más difícil que le tocó vivir ahí ya cuando usted estaba de lleno en esta fíjate que en ese ambiente no se me hizo nada difícil ah no 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 se me hizo nada difícil porque lo viví como yo quise lo viví como yo quise me gustó lo disfruté lo disfruté mucho y tal vez el momento más difícil que me tocó ahí fue el dejarlo el dejarlo porque pues en ese tiempo era mi vida era mi vida era como en este tiempo dejar la lucha libre pero a mi no puedo o sea la lucha libre no la puedo dejar yo les he dicho o sea yo no quiero yo no quiero llegar a una a una vejez en donde ya no pueda caminar en donde ya no pueda subirme a un ring yo no quiero eso o sea yo le pido mucho a mi Dios Señor no me dejes vivir eso falta lo que él decida pero yo quiero que mi público se quede con un buen recuerdo con con un buen sabor de boca de lo que de lo que fue lo que ha sido y lo que sigue siendo hasta ahorita me inflado una historia de vida tengo muchas preguntas en esta primera etapa no sé si me permita hacerse las este de su me llamó la atención ahorita lo que dice de su mamá y de su papá que intentaron pues atentar en contra de usted cómo fue cómo fue ese proceso que usted vivió profe mira cuando mi padre en paz descanse acaba de fallecer mi madre también tiene poco que falleció pero o sea es un una historia de vida que yo estoy regalando no es ni que me esté haciendo victimario porque nunca fui víctima ellos lo hicieron yo nunca les guardé rencón no les guardo ningún resentimiento lo he platicado muchas veces con mi hermanita porque ya nada más me queda una hermana de papá y mamá lo he platicado mucho con ella que perdón porque ella me decía que porque yo no iba a ver a mi mamá ella se crió con mi mamá yo se lo platiqué yo se lo platiqué lo de mi padre pues cuando yo tenía era un niño tenía como siete ocho años llega mi padre tomado vivíamos con mi abuela y mi abuela le empieza a reclamar porque llegaba tomado y todo que pues estábamos nosotros que ejemplo nos daba y mi papá dice ahorita termino con eso sacó un cuchillo él se dedicaba a trabajar en el rastro sacó un cuchillo yo me acuerdo que estaba el primer cuarto y la cocina pero tenían pero tenían puerta los dos entonces yo corría corría de por alrededor de mi papá atrás de mí andaba muy tomado mi papá gracias a Dios no me alcanzó bueno fue tan fuerte que hizo que mi abuela se levantara de la cama de mi abuela se levantó de la cama y me agarró y me abrazó y aventó a mi papá esto fue lo que viví con mi papá y con mi madre en paz descanse estaba ya se habían separado papá y mamá nos dejó a nosotros con mi abuela nos manda a llevar a Ciudad Juárez pero en Ciudad Juárez ya no éramos nosotros la familia ya éramos la segunda familia porque él vivía con la señora que se había llevado a Ciudad Juárez vivía con ella una señora que se dedicaba a la prostitución se la llevó a Ciudad Juárez cuando llegamos a Juárez pues ya éramos nosotros la segunda familia yo era el encargado de ir diario por por el chivo por el dinero que le mandaba mi madre mi padre fue lo que quiso pero siempre fue muy responsable responsable sí con nosotros fue muy responsable me acuerdo también como si fuera ahorita que en ese momento había una serie de del llanero solitario que usaba un látigo y de que 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 jalo silver y la ya sea con con el látigo mi madre iba con los platos de comida y yo agarro el cinturón agarro y le hago que al que jalo silver tenía doce años ok le hago con el cinturón y le tiro el plato de comida le tiro un plato de comida mi madre se prende y va y agarra también el cuchillo pero hace cuenta o sea no sé ahorita de qué tamaño sería el cuchillo pero yo miraba el pinche cuchillo de este tamaño vale yo lo miraba enorme agarra y me iba a dar con el cuchillo cuando en paz descanse doña santos una vecina que vivía ok ahí cerca de nosotros ya una viejecita llegó y se metió en medio y me quitó de con ella vale me quitó de con ella pero mi madre fuera de sí fuera de sí los nervios que le entraron agarra y me lleva con con mi papá la señora me quería ir yo solo y no me dejó no yo te llevo mi hijo yo te llevo agarró y me llevó pero era para contarle a mi padre por qué pues mi padre así sin más ni menos qué quieres hacer pues él ya vivía con otra familia pues yo me voy con mi abuelita yo me voy con mi abuelita yo me voy con mi abuelita ¿por qué? porque mi abuelita todo el tiempo estuvo al pendiente de mí o sea aunque nos fuimos a Ciudad Juárez como mi abuelo era perrocarrilero ella podía viajar fácilmente pues sí pues en el tren iba y venía las veces que quisiera y ella iba muy seguido por por frecuentarme me acuerdo que me miraba que yo usaba unos pantalones de campana una campana que me arrastraba hasta el pelo pero era para taparme los pies porque yo no tenía zapatos yo no usaba zapatos iba mi abuela llegaba y me compraba mis zapatos para la escuela y o sea fue una una niñez puedo decir que triste fea pero o sea si lo tomo a la inversa o sea fue algo muy bonito porque fue lo que me dio fuerzas para para seguir para seguir y para salir adelante o sea porque si yo hubiera tenido todo tan fácilmente no sé cuál hubiera sido mi vida pero como la batallé en determinados momentos y de determinadas formas entonces fue lo que me motivó a hacer lo que fui lo que sigo siendo a raíz de ahí usted se distanció de su mamá y de su papá de por sí que pues casi no convivía con ellos o sea en mi niñez se la pasaban más separados que juntos yo estaba más con mi abuela pero pues sí a raíz de eso yo duré muchos años sin ver a mi madre duré muchos años sin ver a mi madre hasta que mi abuela me llevó hasta que mi abuela me llevó a ver a mi madre no la encontrábamos tuvimos que buscarla 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 hasta que la encontramos te estoy hablando ya después de de seis siete años a mi madre a mi padre pues fue el que más con el que más contacto tuve porque pues mi abuela era su madre mi abuela era su madre entonces estaba más en en contacto con él pero tan desgraciadamente yo se los he dicho a mucha gente a ellos mismos ellos lo supieron que yo a mi mamá duré mucho tiempo sin poderle decir mamá ¿por qué? porque no podía no me nacía ¿ok? no me nacía ya a últimas fechas ya que la que la miré no madre yo no te guardo ningún rencón ningún sentimiento yo te quiero mucho te doy las gracias fíjate algo muy curioso mi madre duró mucho en agonía duró mucho en agonía y pues mi abuela mi hermanita era la que la que se hacía cargo de ella ella fue la que se hizo cargo de ella ella la la miró hasta el último día ya estaba sufriendo mucho mi madre me me dice mi hermana hermano es que ya no sé qué hacer mi mamá ya ya no quiere vivir ya no puede le digo hazme videollamada pásamela dice pero no no te va a oír no te va a hablar no te va no retomos pónmela en el teléfono la agarra y me la pone en el teléfono y empiezo yo a hablar con ella empiezo a hablar con ella le digo madre ya vete a descansar ya vete a descansar ya hiciste lo que pudiste ya cumpliste con lo que tenías que hacer en esta vida yo no te guardo rencor te doy las gracias gracias a ti estoy en este mundo y todo mira cosas si me oía si me oía porque se empezaron a robar lágrimas me dice mi hermana hermano si te estoy yendo mi mamá si me estoy yendo si me está oyendo le seguía hablando ya vete a descansar madre ya cumpliste ya descansa ya no sufras eso fue como a las 11 de la noche a las 5 de la mañana me habla mi hermana hermano mi madre acaba de fallecer que difícil no difícil pero pero bonito porque era lo que ella quería escuchar que se despidiera usted era lo que estaba si todavía mi hermanita la se encargó de velarla de llevar la capilla de de todo todavía me hizo una llamada en videollamada para para que yo la viera y que me despidiera de ella todavía me despidí de ella de mi padre no de mi padre fue muy diferente pero pero también hablé con él también hablé con él y pues ahí si le pedí perdón yo por haberme distanciado porque fueron muchas cosas también muy difícil con él después de que murió mi abuela mi abuela me deja mi casa llega mi padre y me corre me corrió de la casa me lo llevé a vivir me corré de la casa no fueron muchas cosas cuando yo me retiro definitivamente del que me vengo a Monterrey a radicar a Monterrey yo tenía la edad de 24 25 años es cuando llego a la casa de de Chuy Banda el suegro de Yerri Estrada donde él me abre las puertas y me recibe con los brazos abiertos siempre le he dicho papá siempre le he dicho papá para mí es mi padre y pues llego a vivir con él a su casa de aquí me voy a la ciudad de México o sea mi familia dura mucho tiempo sin saber de mí hasta que empiezo a salir en televisión que empiezo a ser famoso entonces no pues ya era yo el hijo era el hermano era el primo era el sobrino ya o sea la lucha libre y la fama me regresaron a mi familia quisiera yo saber con su abuela pues qué pasó de qué falleció cómo fueron sus últimos momentos con ella le dolió esto fue algo muy difícil también mi vida ha estado llena de muchos momentos tristes difíciles recuerdo muy bien que un día me voy a luchar me voy a luchar y de la lucha pues acostumbraron a irnos a tomar la copa nos fuimos a tomar la copa de repente estoy escuchando una canción de de Marco Antonio Solís es tu cárcel ok y al cuando la estoy escuchando agarro y me me levanto y me salgo y se sale atrás de mí los que iban qué pasó vámonos y vámonos y vámonos nos fuimos yo no sabía qué sentía cuando llego a la casa mi padre anda corriendo afuera de la casa de un lado para otro qué pasa mi madre no sé qué tiene mi madre me meto mi mamá mi abuela le decía mamá estaba en un grito agarro y la cargo tenía yo 23 años ya cumplí 24 años agarro y la cargo la subo al carro y me la llevo al seguro me la llevo al seguro me la revisan y me dicen que la tienen que operar que la tienen que operar sí está bien me la operaron pero pues no me dijeron que la habían sacado que la habían quitado ni nada me la regresan otra vez al piso y ya así quedamos ya me hacía cargo yo de ella día y noche me quedaba yo con ella ya me iba a mi casa a bañar pues nada más a bañar porque la comida ahí mismo me daban de comer las enfermeras me miraban con ella y me daban de comer ya empezaba yo a luchar me voy a luchar a Durango y se queda una de mis tías se queda una de mis tías cuando regreso de Durango encuentro a mi tía que está llorando me digo ¿qué llora? ¿qué tiene? me dice no es que pues mi mamá ya no se va a cumplir ¿cómo? ¿por qué? no pues que la la abrieron porque la iban a operar ya tienes tu estómago invadido de cáncer ya no pueden hacer nada ¿quién te dijo eso? el médico no ahí voy con el médico le digo ¿por qué no me dijo a mí lo que tenía? ¿por qué se lo tuvo que decir a ellos? no dice porque yo no lo quería ver lastimado dice yo lo miro cuánto se quieren yo miro cuánto se quieren los dos y yo no yo no quería verlo así le digo está bien y ahora ¿qué procede? dice nada dice nada dice nada más esperar le digo esperar cuánto tiempo no sabría decir ok pues de ahí me la me la iría yo con ella en el hospital hasta que me dijo el doctor dice pues si quiere llevársela a la casa dice no tiene caso que esté aquí no pues si me la llevo a la casa me la llevé a la casa y la cuidaba yo yo me quedaba con ella hasta el 24 de enero ok me voy a acostar como a las 6 de la mañana y se queda mi papá con ella a las 10 de la mañana entra mi papá llorando a despertarme le digo ¿qué tienes? mi mamá se está muriendo ahí voy llego con ella ay Carmela ¿qué quieres? le digo apenas me fui a acostar dice platicar contigo dice que ya te voy a dejar descansar le digo a ver ¿qué quieres? dice métete atrás de mi carga ya me acomodé atrás de ella ya estaba muy delgadita ok me acomodé atrás de ella y la abracé me empezó a hacer todos los encargos te encargo esto te encargo esto te encargo esto todo sí sí está bien está bien cuando ya me terminó de decir todo dice ahora sí ya te dejo descansar te dejo descansar y ahí terminó ahí murió en mis brazos murió en mis brazos cuando abro las puertas ya estaban mis tías ¿qué pasó? lo que tenía que pasar lo que tenía que pasar pues ya luchaba yo ella muere un domingo aviso que no voy a poder ir a luchar porque acaba de fallecer mi abuela llegan en la tarde todos mis compañeros mi promotor gente del público o sea desde ahí yo sentí que estaba bendecido porque ellos pagaron el sepelio de mi abuela o sea mis compañeros y y el público uno de mis tíos el más chiquito creo pagó una cantidad al último para recoger certificado de defunción pues fue una cosa mínima porque no tenían dinero para ayudarme no tenían dinero para ayudarme escucharon mis compañeros y mis compañeros fueron los que se encargaron de de pagar el sepelio que tan fuerte que tan fuerte fue para usted que tan fuerte es el dolor que usted ha vivido yo sentía que me acababa yo me acababa en ese momento cuando mi abuela en uno de los encargos que me dejó era que me llevara a mi papá a vivir a la casa que me lo llevara a él y a su familia ya tiene otra familia ok cuando llegamos cuando llegamos del panteón le digo yo a mi padre le digo si te vas a venir a vivir conmigo le digo pero déjame solo para acostumbrar porque yo no había llorado yo nada porque yo andaba con la gente con los compañeros cuando se van ellos ay wey ahí exploté exploté yo sentía que mi vida se acababa hasta que una vecina fue y le habló a mi papá que fuera por mí que fuera a verme porque yo yo no sabía qué pedo ya fue cuando se fue a vivir conmigo pero no todavía hasta la fecha es algo muy difícil algo muy difícil porque dicen que con el tiempo se olvida no se olvida no se olvida o sea con el tiempo me ha hecho más falta me ha hecho más falta para platicar para desahogarme con ella para para muchas cosas para muchas cosas he tratado de reemplazar mi pues a lo mejor si lo he logrado porque si he encontrado gente gente honesta gente bonita que ha sido conmigo que ha estado en momentos difíciles cuando los he necesitado y si me han escuchado si me han dado consejos se ha hablado con ellos como si estuviera hablando con ella pero me sigue haciendo padre claro ¿a qué edad usted se da cuenta que tiene un vamos a decirlo así una orientación diferente a lo común siempre lo supe siempre lo supo siempre lo o sea siempre sentí la atracción por por mi mismo yo estaba en la escuela desde chiquito yo era el jefe de grupo entonces teníamos que hacer los equipos de éramos seis o ocho por cada equipo éramos cinco o seis equipos en cada salón y o sea ahora me da risa porque me acuerdo que yo escogía a los niños más bonitos para que fueran de mi equipo y como yo era el jefe de salón pues no puedo decir que no o sea mi equipo era de los más bonitos los niños más bonitos pero porque me llamaban la atención o sea yo no sabía para qué ni por qué pero pues a mí me gustaban los niños las niñas pues no las niñas allá por su por su lado cuando yo se lo digo a mi abuela o sea yo tenía trece años iba a cumplir catorce años cuando yo lo platico con ella oye abuelita pues es que fíjate que esto y esto fíjate que esto y esto ella no hallaba como como decir decírmelo no encontró las palabras para decírmelo lo que hizo que me llevó con el doctor ventura un doctor de ahí de la colonia me lleva con el doctor ventura cuando entramos ya ya mi abuela ya había platicado con el doctor ya el doctor nada se encarga de explicarme es que mira esto y es que todos somos hombres y mujeres por los órganos que traemos pero las hormonas no son igual y que unos prevalecen más las femeninas que otros las masculinas me lo explicó a su manera y yo entonces soy puro soy puro si eres homosexual es lo mismo si es lo mismo ah bueno entonces en vez de ahora si que de agüitarme que no me dio o sea me dio gusto porque hasta vea porque sentía yo eso o sea que es una cosa normal lo que yo sentía es ahí en donde yo o sea me me explico yo solo dicen que a quien agarras las cosas a su conveniencia pero ahí está en donde yo me explico de que yo no tengo la culpa de ser homosexual a mi me lo dijo el doctor que que era una cosa normal a partir de esa edad yo viví mi homosexualidad abiertamente ¿por qué? porque tenía el apoyo de mi abuela mi abuelo lo sabía mis tíos lo sabían o sea mi papá fue más difícil batalló más para para aceptarlo ok para aceptarlo porque él era muy mujeriego ay es el castigo que Dios te mandó para yo es quitarme lo que hiciste no no dije es una cosa una cosa normal y yo nunca me sentí culpable de haber sido o sea de ser homosexual yo no me siento culpable no me siento sobajado ni más ni menos que nadie fue podemos decir que usted tuvo la bendición de estar arropado de su familia o de su principal núcleo familiar que lo aceptó eso también le ayudó a usted a llevar este proceso con normalidad y con tranquilidad claro que sí porque o sea yo escucho que que la discriminación escucho que o sea que han sufrido por parte de los amigos de gente de familia inclusive es que yo yo nunca lo viví yo nunca viví esa parte dura que muchas personas en esta condición lo viven lamentablemente yo viví el sufrimiento de diferente manera ok o sea lo mío fue de diferente manera pero ahora sí lo puedo decir que el haber sido homosexual fue una bendición para mí ok hablar de esta parte antes de llegar a la lucha libre porque yo creo que es una parte importante es un ejemplo de vida lo que usted vivió no porque haya sido todo fácil sino por todo lo difícil que usted pasó y que la gente se entere un poco tan solo un poco de todo el duro proceso que fue su infancia su adolescencia ya parte de su pues todo el proceso de maduración fíjate que cuando o sea cuando llegó a la lucha libre te digo que pues yo entrenaba con Héctor López mi maestro chulo que en paz descanse entrenaba con él y con el King que era papá de los King de Torreón Coahuila y pero mis entrenamientos eran muy duros porque eran o sea muy extensos hubo días en que yo entrenaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde todo el día sí o sea estaba yo en el gimnasio el entrenamiento empezaba con mi maestro a puerta cerrada ok nada más otro compañero y yo con el maestro donde nos enseñó infinidad de cosas pero era de 6 de la mañana a 9 de 6 a 9 era puerta cerrada nos enseñó infinidad de cosas dice esto no es para que lo usen arriba del río o sea esto es para que se defiendan cuando se ocupen ok ya a las 9 ya se abran las puertas del gimnasio llegaba el primer grupo y oigan me dejan entrenar con ustedes sí súbete ah me subía me entrenaba ya terminaban bajábamos ahí me estaba en el gimnasio llegaba el siguiente grupo me dejan entrar sí súbete me subía y así me la pasaba todo el día hasta las 6 que ya me iba para mi casa en ese tiempo había o sea con todos entrenaba menos con un grupo porque yo le pedía permiso al maestro de esa hora que si me dejaba de subir y me decía que no pues ya iba y me sentaba hasta que una vez le dije oye ¿por qué nunca me dejas entrenar con ustedes? porque no sabes si puedes lastimar a mis muchachos aunque no está bien pues ya iba y me sentaba ese era el rato que más descansaba el rato que no me dejaba entrenar con ellos a los 6 meses agarra el maestro y me dice no 7 meses pues septiembre 16 de septiembre me acuerdo muy bien que empecé a entrenar porque no ya vas a irme al desfile o irme al entrenamiento pues septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo a los 7 meses a los 7 meses me dice vas a presentar el examen ay le digo ¿cómo? hay muchachos que ya tienen dos años entrenando y no pueden pasar el el examen tú si lo vas a pasar bueno al otro día llego normal a entrenar dice vas a ir a presentar el examen porque hace cuenta que yo entrenaba aquí y en contra esquina estaba el palacio de los deportes que es donde yo empecé mi carrera luchística y ahí va a ser el examen dice vas a ir a presentar el examen que no no traigo dinero yo no quería ir a presentar el examen dice ¿por qué no quería ir profe? por no yo tenía miedo de no pasar si ok decía era lo que para llegar aquí a México eso para ahorita decía no que chingas tiene dos años entrenando y no pase el examen yo con lo que tengo y no y no le digo no traigo dinero para para el examen agarra y saca de su bolsa de mi setel vas a presentar el examen le dije ay pues voy pues que al cabo que pase lo que tenga que pasar sí pues para darme cuenta de cómo son los exámenes ya para la otra pues ya voy con más con más confianza estaban los sinodales y todo y empezamos el examen y lo mismo que te digo ves al delgadito de pelo largo acenturadito con pantalones muy femeninos pues nomás me miraban ay llegué me fui a cambiar al baño porque estaban todos los compañeros me fui al baño y me puse mi chorcito de ligra ajustadito mi playerita y la chingada bien femenino salí a presentar el examen no sorpresa sorpresa tal vez fui de a los que más le exigieron porque lo que me ponían hacía y lo que me ponían hacía y yo creo hacía además me pusieron a ras de lona a ras de no los amarraba y no se me movían y los soltaba yo jugaba con ellos o sea por todo lo que me habían enseñado y que lo aprendió muy bien para no hacértela tan larga o sea nada más pasamos tres y entre los tres pasamos dos con mención honorífica que fue mi compañero y yo los que íbamos a entrenar con el maestro pasamos con mención honorífica el examen fue un día lunes y para el viernes yo ya estaba programado interesantísimo para no una satisfacción muy chingona ahí fue donde donde cambió mucho mi mentalidad para que cuando en verdad se quieren hacer las cosas si se puede si se puede o sea tú solo eres el que te bloqueas y el que dices es que no voy a poder desde que pensaste no voy a poder ya te chingaste ya no pudiste entonces gracias a Dios y a eso llego a la lucha libre cuando estoy programado sorpresa porque mi comisión de boxe y lucha no me quieren dar la licencia de luchador por ser homosexual nada más por eso y así así me lo dijeron es que tú eres homosexual tú no puedes ser luchador quien estaba en la comisión en ese tiempo no recuerdo el nombre las cosas malas las olvido que bueno me gusta esa frase las cosas malas las olvido entonces se hace cuenta yo vivo en Torreón Juebla nada más cruzo el río y está Durango en mi palacio Durango cruzo el río y me voy a la comisión de Durango a sacar mi licencia me entregan mi licencia inmediatamente me regreso a Gómez llego a donde voy a luchar y entra a la comisión de boxe y lucha otra vez usted ocasionando problemas dijimos que no puede subir ¿por qué no voy a poder subir? porque no tiene el Isaac aquí está mi licencia pero usted de aquí de Torreón no yo soy de Gómez Palacio pero como aquí entré en Torreón yo quería mi licencia de Torreón pero como ustedes no me la quisieron dar me fui a mi comisión de de Durango y ahí me la dieron venga si no sirve rompala así no ya era yo cabroncito desde chiquillo agarran te la comieron te la tuvieron que comer ya me quedé me quedé a luchar para esto yo empecé a trabajar como flower man claro por lo mismo de la licencia que no me la me la otorgaban hasta que mi promotor me cambié el nombre a My Flower ah pues me gustó el nombre yo dije Flower por Florencio a huevo Flower por Florencio cuando cuando alguien me pregunta bueno por qué My Flower o en pleberas por qué My Flower yo no sabía por qué y agarro y le digo a mi promotor le digo oye por qué My Flower ah porque My Flower es un barco que trajo a los primeros colonizadores a a conquistar América dice y tú eres My Flower porque eres el exótico que va a llegar a conquistar wow ah pues me gustó me gustó la historia todavía hasta la fecha un jefe de bomberos de Frenillo Zacatecas me regaló una réplica del barco My Flower también también es otra historia pero bueno así es como nace My Flower tengo la fortuna porque fue una fortuna y una dicha tremenda de que me vengo a Monterrey y hago mi carrera aquí en Monterrey y aquí me voy para México que teníamos miedo irnos a México no queríamos Pimpinela y yo ¿cómo conoces a Pimpinela? ah ese es otro ok si otro asunto de que cuando yo empiezo a luchar me dicen oye allá anda otro 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 allá anda otro así como tú y se trabaja bien bonito y todo él era cuñado de uno de los laguneros un luchador y agarro y me voy a verlo luchar y me gusta su modo de luchar y estaba igual que yo estaba también flaquillo flaquillo y lo invito a que formemos pareja me dice pero es que pues yo estoy libre yo no estoy en el sindicato no yo te arreglo yo te ayudo arreglar me lo llevé arreglamos el sindicato y es como empezamos de pareja iniciaron su carrera casi al mismo tiempo no usted viene la si pues somos de la misma camada y ya cuando venimos aquí que nos invitan para México nos vamos a México y no pues fuimos el boom de la lucha libre en el 91 llegamos en el 91 el 9 de enero del 91 y empezamos en Querétaro y de ahí nos fuimos a México directos al toreo que no era fácil llegar al toreo de cuatro caminos no 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 o sea muchos habían quedado en el camino y nosotros llegamos directos al toreo ya cuando nos dimos cuenta era porque todas las revistas nos buscaban todos los periódicos todos querían entrevista con los exóticos fue una una época muy bonita pero que en ese tiempo no no la asimilamos o sea no no la vivimos como debimos de haberla vivido o sea para nosotros era un día más y un día más y un día más y un día más ¿cómo era ese? cuando llegan a la lucha libre al toreo de cuatro caminos la ciudad de México pues empiezan a enfrentarse a las grandes figuras de la lucha libre tanto nuevos como ya consagrados no 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 mira era enfrentar villanos misioneros dinamitas el perro aguayo lo más fuerte hubo momentos en que en que si tuvimos que sacar lo que nos enseñó el maestro ok o sea porque él nos había dicho que era para que nos defendiéramos y si nos tuvimos que defender si se si nos tuvimos que defender entonces o sea no se nos regaló el lugar no fue fácil ganárnoslo porque si fue muy difícil fue difícil por no dejaban pasar o sea tú no puedes ser más que yo si yo tengo tantos años aquí como chingado vas a llegar tú ibas a ser más que yo cuando en el 91 rompimos el rompimos el récord de los reconocimientos o sea todos los medios eran reconocimientos para los exóticos ok considera usted que pues ahora si que les cargaban la mano vamos a decirlo al doble porque aparte de ser novatos por ser homosexuales si si esa era la esa era la razón o sea así como fue difícil para las mujeres ganarse un lugar fue difícil para ellas entrar y ocupar un lugar dentro de la lucha libre para los homosexuales también pero te estaba hablando de homosexuales Pimpinela y en vestidores no no arriba del cuadrilátero o sea en vestidores no o sea en vestidores nos respetábamos nunca llegaron a los golpes nunca se calentaron los ánimos como algunos luchadores hoy cuentan experiencias no nunca nos ofendieron o sea yo de mi parte yo no recibí ok y arriba del cuadrilátero como era arriba del cuadrilátero era no era que te cargaran la mano era que querían ver tu capacidad ok o sea ver que capacidad tienes para estar luchando contra mí o sea y demostramos que si teníamos la capacidad y fue donde nos fuimos ganando el respeto poco a poco y hasta la fecha todavía o sea vemos a los a los buenos compañeros que en ese momento nos nos apretaron y nos exigieron más y les doy las gracias o sea gracias por haberme lo exigido porque si no me lo hubieras exigido no lo hubiera hecho claro no hubiera demostrado lo que en verdad sé hacer está como fíjate cosa rara cuando yo subo a luchar con o sea y lo puedo decir abiertamente con diva salvaje cuando subo a luchar con diva salvaje yo hago más ¿por qué? porque me lo exige ella porque ella con su ritmo y con su trabajo me está exigiendo que yo haga más ok y lo hago lo hago ojalá existieran más rivales así ¿no? o sea es lo que mira yo estoy feliz trabajando con con gente local con gente local ¿por qué? no es por el respeto que me tengan o sea porque yo les quiero demostrar que que la lucha libre es fácil la lucha libre es fácil pero nosotros somos los que la hacemos difícil ok nosotros mismos la hacemos difícil o sea porque no hay necesidad de muchas cosas que para mí para mi vida y para mi gusto están mal y las hacemos ok ¿cómo eran esos momentos cuando llegan usted y Pimpinela en la Ciudad de México ya tenían donde vivir ya tenían cómo pasar los días comidas no teníamos nada 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 ¿cómo le hicieron? bueno todavía era una borrachera era una peda le dijimos a Rudy Reina que vámonos para México porque nos enojamos con los galanes de aquí de Monterrey nos enojamos y vámonos para México pero fue una peda para la siguiente semana nos dicen ah ya ves que la señora Lila hacía domingos y martes martes terminamos el domingo y bueno señora Lila muchas gracias por todo le dice Rubia la señora Lila y nosotros que que pues oye porque ya el martes empezamos en Querétaro como ustedes me dijeron que ya nos fuéramos pues ya nos vamos pues vámonos a México llegamos a Querétaro para esto en el camino nos va diciendo lo mismo que nos dijo la señora Lila cuando nos dio la oportunidad nos dice la señora Lila dice es que ustedes no soy el espectáculo que ustedes traen no es apto para mi arena como si pues que ustedes se maquillan usan ligueros plumas dicen oye esto aquí en mi arena no señora si quiere luchamos normal no hay ningún problema por nosotros sabemos luchar ah bueno pues así si ah nuestras mallitas nuestra butarga ya salíamos y luchábamos cuando ve la señora Lila nuestro trabajo ya que nos nos hubiera que nos la habíamos echado a la bolsa señora Lila denos permiso de trabajar como como nosotros trabajamos mire si si no le gusta nos regresamos a lo mismo y si le gusta pues ya nos quedamos hagan lo que ustedes quieran ah con permiso sacar pantymedia maquillaje todo cuando salimos fue la locura con la gente de aquí de Monterrey o sea y te lo puedo decir Chuy Banda fue testigo de que fue la locura la coliseo de Monterrey ya cuando terminamos señora que le pareció nos regresamos o nos quedamos así que están perfectos cuando íbamos para México nos va diciendo Rudy Reina pero aquí en México es diferente acá no van a poder pues hacer esto usar esto no no te preocupes vámonos estaba pues llegamos en la mañana a Querétaro llega el señor Maynes y los exóticos que no pues ahí están son ellos se nos queda viendo pues ya estábamos con nuestras mallas nuestra butarda dice no pero es que ahí me contaron otra cosa de ellos como sí que ellos usaban esto y que salían así y así que todo sí pero nos dijo Rudy que no que aquí no se podía hacer esto no no yo los quiero como me dijeron ándele pues pues vamos a sacar todo y vámonos ok fue una cosa tan o sea tan dura tan difícil o sea el vivirle en ese momento ahorita te las doy platicando me acuerdo me pongo chinito anuncian a Rudy y Reina y pues ya sale la Rudy ya sabes bien despampanante claro no pues del gritadero y la anuncian a Mayflower y a Pimpinela Escarlata sí salimos no se escuchaba nada el silencio ni el ruido de una voz no no se escuchaba nada no que feo se siente que horrible se siente cuando empezamos a trabajar y lo tengo aquí lo viví nuestra primera lucha fue contra los dragones chinos y que no estar uy no que chulada ya habíamos luchado aquí con ellos empezamos a luchar y la gente empieza a meterse a aplaudir y todo terminamos terminamos la lucha la gente parada aplaudiendo aventando dinero al ring órale o sea una cosa muy bonita terminamos de luchar nos dice el señor Maynes que van a hacer pues a regresarnos que nosotros pensamos que vamos a tener más trabajo pero ya habíamos mirado las listas y no teníamos ni una más que en Querétaro pues nos vamos a regresar a Monterrey y todo espérenme a borrar y a poner a poner a poner trabajábamos diario diario trabajábamos los domingos nos alentábamos hasta cuatro cinco luchas los domingos cuando pase el tiempo nos mandan nos mandan a Japón nos van a mandar a Japón bueno nos mandan nos mandan a Japón nosotros tenemos que salir un lunes un lunes tenemos que salir de México del aeropuerto de México nos venimos el domingo a trabajar con la señora Lila nos fuimos a la presa con los galanes nos fuimos a la presa ay ya no la pasamos no fuimos a Japón dejamos tirada órale cuando le hablamos a la señora Lila como a las diez de la mañana ustedes que nos deben de estar volando para Japón no fuimos íbamos veintiún días y dice y ahora no pues a ver si nos da trabajo y nos acomoda estas tres semanas pues no tenemos trabajo ay no que bárbaro si no aquí se quedan conmigo pues no no podía ser que los exóticos se hayan dejado tirado a Japón pues todo el mundo que irá a Japón no nosotros no nos quedamos aquí con los con los galanes gracias a eso se nos dio la oportunidad de ir a la New Japan a la mejor empresa a nivel mundial a un torneo mundial y de mexicano nada más Pimpinela y yo órale en representación de de México cuando regresamos se me da la oportunidad de ir a Torreón ok o sea después de mucho tiempo porque ya tenía yo en ese tiempo ya tenía años que no regresaba regresa a su casa regresó a mi casa sorpresa la primer sorpresa es que pues voy a luchar contra el maestro que no me dejó entrenar con él una prueba difícil no 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 fue prueba difícil no no para mí fue una cosa muy chingona ok una cosa muy chingona porque cuando se arrima ay yo la que parejita y que la chingada que te acuerdas cuando entrenábamos ahí en el ay como no se me va como no me voy a acordar eso nunca se me va olvidar que nunca me dejaste entrenar contigo por no lastimar a tu gente eso nunca se me va olvidar no parejita pero de eso no que padre nos la pasábamos yo contigo nunca me la pasé padre vale o sea fue fue algo muy bonito dicen que la venganza es un platillo que se debe comer frío y vaya que sí eso no fue todo o sea lo más gratificante para mí es que subo al cuadrilátero y atrás de nosotros se sube la comisión de box y lucha a darnos unos reconocimientos órale agarro y me bajo del ring y me meto al vestidor pero apenas iba a hacer mi lucha o sea tenía que salir a huevo y pues ni modo ahí voy agarré y me subí ah pero realmente agarré el micrófono te digo que siempre he sido culerita si no no soy tan buena onda como aparento pido el micrófono perdón a todo el público por esa lucida que acabo de hacer de subir y bajarme y regresarme al vestidor pero hay un motivo y una razón y se las voy a decir no es posible que esta honorable comisión de box y lucha que un día me negó mi licencia de luchador por ser homosexual ahorita venga y me traigo un reconocimiento no manches les empezaron a chiplar les aventaron de todo los bañaron no no para mí fue una cosa muy chingona para mí sí ya agarran se bajan se fueron encabronados ya me quedé mi lucha luché todo cuando llegó al vestidor ahí estaba la comisión de box y lucha esperando por qué por qué hiciste eso por qué por qué nos echaste a la gente encima yo no les eché a la gente encima yo nada más dije lo que me habían hecho no fue cierto no llegaron a ese día a decirme que otra vez yo ocasionando problemas porque yo no podía tener la licencia de luchador por ser homosexual no fueron esas sus palabras no discúlpanos no no pasa nada no tengo nada que disculpar una licencia de Torreón Coahuila no órale wow entonces mi vida ha sido he tenido de todo he tenido de todo pero me quedo con la satisfacción porque te lo dije pero vuelvo a repetir lo malo hay que olvidarlo eso no vale la pena recordar impresionante lo que le tocó vivir y pues hoy en día el género de los exóticos es casi casi obligado en un cartel de lucha libre mi madre fíjate que no a partir te digo que trabajábamos diario ya trabajábamos diario ah me preguntaste ya tenemos a donde llegar que hicimos todo no no tenemos a donde llegar pero el dragón chino nos brindó su casa cuando ya supo que nos íbamos a México y todo no no se preocupen llegando a mi casa ahí llegamos con el que después nos corrió porque éramos un desmadre en la plena juventud no olvídate como eran Pimpinela y Casandro nada más digo Pimpinela y usted y después se les unió Casandro no si porque Rudy Reina y Rudy Reina claro pero Rudy Reina vivía en otro lugar o sea nada más duró unos días con nosotros ya él se fue pero como dragón chino y sus amigos eran eran meseros ellos trabajaban de noche ok entonces llegábamos nosotros de la lucha no hacíamos unas pachangones en su departamento ya como a las 5 de la mañana ya se van porque van a llegar aquellos hacíamos el quehacer llegaban ellos todo bien limpiecito bien tranquilo no había pasado nada hasta que se dio cuenta el dragón chino no saben que pues es que no pues pues si como chingados decíamos que no pues ni como negarlo te digo tuvimos mucha suerte mucha suerte y de ahí a donde se fueron ah de ahí nos fuimos a la casa del tejano ah ok con el tejano que también nos corrió por lo mismo por lo mismo o sea la fiesta siguió no importando el lugar si hasta que ya nos nos independizamos pues ya cada quien por su lado ok cada quien por su lado ya ya a partir de ahí pues ya va a vivir mejor solo pues si si ok digo una pregunta a lo mejor no se si que tan imprudente sea pero en estos momentos de fiesta de pachanga y todo esto las adicciones estuvieron presentes si así ah si yo pertenezco a doble a ok yo pertenezco a doble a no con eso te voy a decir que que no tomo que no o sea si hay momentos en que si lo hago pero a comparación con la vida que yo llevaba no no ya no es lo mismo no y y siempre he sido muy honesto siempre he sido honesto eso es lo a nadie le hago daño a nadie le hago bien o sea a nadie me perjudica a nadie me hace bien podemos decir que es un consumidor responsable si hago y vivo lo que yo quiero hacer y vivir y pues si que nada más este alcohol o probó de todo en sus fue el alcohol fue la cocaína fue el cristal la mota no esa nunca me gustó nada la probé como dos veces pues a no de plano no pues nada más por andar en la fiesta o si por la fiesta porque andaba porque andaba a gusto porque me sentía feliz porque es una manera estúpida de mi pendeja de de querer sentir pues sentir como ellos o como se sienten ellos andar en así andar en el desmadre en la bola pero ahora ya me di cuenta que puedo andar en la bola sin necesidad de de tener esas en que momento usted dijo ya hasta aquí o sea ya ya no quiero llevar esta vida y toque fondo toque fondo porque llegó el momento en que yo apenas lo estaba platicando con con su mamá de la hiedra que yo estaba en su departamento llegó el momento en que yo quería cerrar la llave cerrar la puerta y aventar las llaves por la ventana porque ya no quería salir porque yo llegaba y molía mi coca en el plato me da me da me lo acababa y me salía a comprar más llegaba me lo volvía a hacer me lo volvía a acabar y volvía a salir o sea era algo que que no podía parar hasta que pedía ayuda pedía ayuda hablé por teléfono y y ya una persona me mandó a doble A cuando crucé la puerta de doble A mi vida cambió mi vida cambió me dio un giro completo porque me aferré y me aferré y me aferré y gracias a Dios lo logré y hoy en día ha vivido para contarlo sí gracias a Dios hablando de Rudy Reina sé que formó parte también importante en su vida Rudy Reina y que en sus últimos momentos pues usted estuvo muy pegado con él y que le dolió su partida hasta la fecha me hace falta la gorda todavía me acuerdo de ella cuando él estaba allá en México yo no estuve muy pegado con ella yo no estuve muy pegado con ella o sea todo el mundo lo sabe que de allá se vino para se vino para acá para Monterrey aquí era donde estaba cuando viene ese amigo se lleva Rudy Reina para la Ciudad de México yo pensé que lo iba a atender bien que lo iba a atender bien era un un amigo que que queríamos cuando me doy cuenta el señor este subía fotos unas fotos muy feas donde le enseñaba sus piernitas nada más con una camisita bien flaquito para no hacértela tan larga el señor ay quien será un referee baby richard baby richard baby richard va por él va por él y se lo lleva pero ya baby richard ya lo había tenido un tiempo ahí cuando yo le digo oye baby voy a ir a ver a Rudy no espérate es que no lo tengo en mi casa luego donde lo tiene en una casa especializada para ellos pero después te doy la dirección porque no me acuerdo pero algo me dijo de la casa del árbol ok yo tenía unos amigos motociclistas son bikers oye papá le digo una casa que se llama la casa del árbol que está en Iztapalapa por metro Iztapalapa pero aquí saco la información se pone dice oye es una casa de asistencia se llama la casa del árbol le digo pues no sé que hay que no pues ahí tienen enfermos y son desahuciados dame la dirección me da la dirección cuando llego hace cuenta que la la encargada ya me conocía o que me estaba esperando ay pásele le digo oiga vengo a ver a Rudy Reina ah si venga yo lo llevo me llevo cuando llegué y lo miré en la cama no me aguanté no me aguanté me solté llorando no me reconoció no me reconoció nada más me miraba no me reconoció me solté llorando y agarré y se para un un chamaco que estaba en una cama enseguida y me abrazan me dicen no llores él se va a componer él se va a poner bien él también estaba enfermo el muchacho pues mami hizo llorar a partir de ese día yo me hice cargo de de Rudy Reina me dice la la encargada de la casa dice es que pues el señor no nos estorba aquí dice pero aquí no le podemos hacer nada dice lo tienen que atender en una clínica lo tienen que ver le digo usted dígame que tengo que hacer y yo lo hago o sea pues buscar una clínica para para internarlo para que se haga cargo de él y todo ya no le funcionaban los riñones ok ok en esos días por obra de Dios gracias a Dios se atraviesa la familia Aguirre una familia que que nos quiso mucho que nos aprecia mucho nos ayudó mucho pues a mí me ayudaron mucho con él en lo personal lo llevan a una a una clínica ahí llegamos y poco a poco empieza a recobrar la lucidez poco a poco fue tanto que yo le decía al doctor doctor Rudy se está componiendo no él ya no se va a componer dice él ya no se compone si ya nada más estamos esperando en cualquier momento le puedo dar un paro respiratorio si ya no se compone fue tanto así que él murió a las 10 15 de la noche de a mí me avisaron hasta las 5 de la mañana no hallaban como avisarme no hallaban como avisarme me agarro y cuando me hablan por teléfono hace cuenta que se me se me burro todo yo no me acuerdo de qué más pasó qué más sé que nada de repente así que como que se me vuelve a aclarar todo y estaba yo sentado afuera de un metro estaba sentado afuera de un metro y digo qué 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 me empiezo a acordar el metro donde iba estaba estaba a la vuelta de donde estaba atendido ya llego y le digo o sea que qué van a hacer con él lo que tú digas lo que tú digas porque le hablamos a su familia le hablamos a su hermano su hermano es de aquí de Monterrey y pues su hermano dijo quisiéramos lo que quisiéramos porque ellos no podían ellos no podían hacerse cargo de él no te preocupes me hago cargo de él porque me lo incineren que me lo incineren porque no lo voy a ir a a llevar un panteón a que se lo coman los gusanos y a dejarlo ahí olvidarme de él quien lo va a ir a ver nadie dije que me lo incineren y yo me quedo con él y así fue me lo incineraron me quedé con sus cenizas la familia se lo llevó de ahí de la funeraria se lo llevaron a su casa ellos lo velaron ahí en su casa al siguiente día fui lo recogí o sea una cosa bonita ya íbamos ya iba yo saliendo con las cenizas cuando va llegando Rizado Ruiz Rizado Ruiz con su hija y todavía alcanzaron a despedirse de él se despidieron de él me lo llevé a la casa de Chicana ahí lo tuve tuve sus cenizas por espacio de seis meses seis siete meses hoy en el 26 el 26 de de noviembre hace ocho años que me lo llevé a Acapulco me lo llevé a Acapulco fue algo que decidí dije me voy a acabar que va a pasar con las cenizas quien se va a quedar con ellas lugar donde fuimos felices donde pasamos muchos momentos fue Acapulco ahí fui lo dejé en la parte más honda donde donde no me lo sacaran me llevaron mis amigos los lancheros amigos del también nos llevaron y ahí abrí la urna la llené de agua la volví a tapar la puse y solita se fue yendo la urna y todo el mundo sabe que ahí quiero quedar yo ahí donde quedó él ahí quiero quedar falta lo que Dios lo que Dios decida que fue lo último que platicó con Rudy Reina que usted le platicó a él las últimas palabras que él le dijo a usted platicábamos de de muchas cosas todas las anécdotas lo que habíamos vivido fíjate que los últimos días en el hospital fueron fueron bonitos fueron dentro de lo que fueron bonitos agarra él el doctor y me dice necesitamos unas cobijitas de de bolitas de unicel dice para para ponérselas porque para que no se nos llague y todo ay me fui me puse a hacer los los cojincitos de unicel compré el unicel las llenaba y las cocía le llevé como unas doce o catorce cojincitos de de unicel no al siguiente día que voy llegando una almohada por allá otra por allá otra por allá todas las almohadas chingao oye si las almohadas no ay que su perra madre roncaba mucho le aventé las almohadas para que se despertaran le digo no que va rubi pero no 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 chingar mucho no dejan dormir bueno esa fue una otra voy llegando al hospital y me dice la la enfermera dice oiga no se vaya a enojar ¿por qué? dice es que amarramos a Rudy Reina ¿cómo que lo amarraron? ¿por qué lo amarraron? no 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 se enoje dice es que pues llegó un muchacho ahí a la a la cama de enseguida y se levantó Rudy y ya le estaba sobando la pierna ya que llego tipo estaba amarrado de la le me dice ay que bueno que ahí llegaste estas hijas de su perra madre me tienen amarrado me vas a desamarrar no yo no te voy a desamarrar no me vas a desamarrar no no te voy a desamarrar que chingas estabas haciendo con el chamaco del otro ah pobrecito estas solo le digo también el señor de frente esta solo ay no pero esta re feo el güey hija de tu madre no no te vayas amarrar ah pues si no me vas a desamarrar vete a que chingas veniste pues ah si quieres que me vaya no pues ya me voy agarre y me di la vuelta no me gritó no perdóname no te vayas y todo ya fui la bracer le digo a la enfermedad ya desamárrenmelo pues lo desamarró ya platiqué con él pero ya o sea yo lo regresé a lo que era antes a la vida que estaba llevando a lo que era antes porque hace cuenta que me decían los los doctores dice es que ese ay como se le dice no me acuerdo la palabra el lugar donde él estaba dice ahí no hay enfermos dice ahí no hay enfermos ahí todo el día es pura risa de todo el día es pura risa con Rudy estaban unos custodios cuidando a a unos enfermos pero en vez de estar allá con el enfermo estaban acá con la Rudy cuando yo llegué no me reconoció cuando llegué con él no me reconoció fue un momento muy duro para usted y no fue fue muy cabrón fue muy cabrón que le dijo yo le llegué a pedir perdón gorda perdóname porque a lo mejor si yo hubiera estado contigo antes no te hubiera pasado eso no te hubiera pasado eso dice el doctor no es que o sea esto le tenía que pasar porque ya estaba muy dañado y papá tomábamos diario o sea era de los que tomábamos diario día y noche o sea era era algo fue muy difícil pero muy gratificante para mí gratificante para mí el haber el haber estado con él los últimos momentos si yo le digo esta palabra usted que me puede describir de lo que le voy a decir que es que ha sentido a lo largo de su vida cuando escucha la palabra soledad fíjate que aprendí a vivir con ella sí aprendí a vivir con ella todavía hasta la fecha o sea yo vivo en el departamento de de la hiedra pero pues la hiedra viaja mucho o sea siempre estoy yo solo antes la soledad yo la disfrazaba con o sea con pasármela bien con irme al antro con andar con los amigos con andarme drogando o sea de ahí ya no sentía soledad o sea era algo que se disfrazaba porque al final de cuentas estaba solo llegaba yo a la casa yo estaba solo no la sentía porque siempre andaba bien estúpido no sentía la soledad ahorita yo mi soledad la disfruto todavía o sea estoy aquí en la casa del último demonio que le mandamos un saludo a la demonia como le dice la demonia verdad o demonio oye me duermo a las 5 o 6 de la mañana por estar con el celular jugando ok jugando mandándome mensajes con los amigos que trabajan de noche con los taxistas con esa es mi vida en la casa te digo casi siempre estoy solo así es que no me importa si es de día o es de noche porque pues allá México es las 24 horas a la hora que me da hambre y a esa hora puedo salir a comer en la esquina tengo el Oxo abierto a las 24 horas a dos cuadras tengo Garibaldi abierto toda la noche para poder comer a tres cuadras tengo el el mercado o sea no es complicado se siente la soledad cuando cuando te hace falta algo cuando te pones nostálgico cuando cuando piensas que tu vida pudo ser pudo ser diferente y si a lo mejor si pudo ser diferente pero igual y no sentiría la satisfacción que sientes por todo lo que has hecho a toda la gente que que he ayudado ya no voy a decir nombres pero he estado con mucha gente en momentos que me ha necesitado como también gente ha estado conmigo en momentos que yo los he necesitado que tal vez no sea la misma pero pero Dios siempre nos manda algo podemos decir que ha valido la pena todo lo que ha vivido y todo lo que vivió My Flower para llegar hasta donde hoy en día está claro que sí claro que ha valido la pena muy bien pues una historia de verdad mi admiración total profe la verdad que puedo imaginarme lo que a través de de sus palabras ha vivido de más de 37 años bueno de la lucha libre y todavía desde su infancia que no es algo fácil pero que supo llevarlo hasta lo más alto y superar cada obstáculo que la vida le presentó fíjate que sí fíjate que cosa rara porque en ese momento no lo sufrí en ese momento no lo sufrí para mí fue algo que pasó y ya me está doliendo ahorita 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 sí me duele ¿por qué le duele? porque porque mi vida fue de esa manera si pudo haber sido diferente o sea yo miraba en la escuela como llegaban los papás de mis amiguitos a la hora del recreo y les llevaban el lonche y a mí mi abuela pues me llevaba a veces no me podía llevar mis compañeros me andaban invitando de lo que de lo que les llevaban a ellos o sea fue algo que que aprendí a vivir día tras día pero que ya ahorita a la fecha digo ¿por qué? ¿por qué? porque fue lo que me tocó vivir fue lo que me tocó vivir y te lo vuelvo a repetir fue lo que me ayudó a a impulsarme y a salir a querer ser más y más y más pero o sea yo hubiera sido un niño normal como cualquiera no sé que hubiera sido en mi vida entonces ni quiero averiguarlo ni quiero ponerme a pensar en eso porque soy feliz con lo con lo que he vivido y sobre todo que tuvo un motivo para vivir también porque estaba a cargo de su de su sobrino fíjate que fue un chamaquito que aunque me dejaron traigo a los 40 días un tiempo lo tuve en México me lo llevé a México como tres meses nada más yo no podía estar con él porque no podía hacerme cargo de él yo viajaba mucho diario entonces lo regresé otra vez con mi papá y se me desapareció a la de 23 años me lo desaparecieron me dijeron que lo habían matado ya no supe nada de él pero pero donde quiera siempre le voy a dar las gracias siempre le voy a dar las gracias porque gracias a él fue que cambié ¿cómo era su relación con él? muy bonita ¿eh? era muy bonita porque lo miraba poco pero si tú le preguntabas o sea tú le preguntabas al niño delante de mí ¿qué es tuyo? mi tío pero le preguntabas si no estaba yo mi papá una cosa buena era muy serio por lo que le tocó vivir también con mi papá pues no fue su vida fácil vivía con mi papá y con mi madrastra y fue lo que le tocó vivir lo que lo hizo ser como fue andaba en malos pasos no sé nunca supe de su vida hasta que me o sea ni siquiera me hablaron para decírmelo hasta que yo me di cuenta que que había desaparecido pero te digo donde quiera que esté le doy las gracias porque él fue él fue el que me impulsó para hacer lo que lo que fue dicen que la vida y Dios nos pone personas en el en nuestro siempre siempre va a ser que son para sacarnos de un momento o que tienen un ciclo en la vida con nosotros cumplen su ciclo y se van de alguna u otra manera y pues ves también de como lo quieras tomar tú de como quieras tomar lo que lo que viene porque Dios te pone todos los medios claro estás como el que el que se ando ando y llega a la barca y súbete no ahorita manda Dios por mi llega a la otra y súbete no ahorita viene Dios por mi esta Dios me ayuda nada pues se ahoga el güey ya cuando llega allá dice que pasó Dios te estuve esperando tu ayuda no pendejo te mandé dos barcas porque no te subiste pues si así uno papá claro la hace sus pendejadas las sufre las vive yo no del medio pero muchas veces no lo vemos claro así es no lo vemos y la la respuesta a la solución está tan fácil pero te la tiene que decir otra persona porque está viendo las cosas de diferente manera sí y te dice es que pues nada más es esto y esto ay pues sí que pendejo si no más por si May pues no me quisiera despedir este porque todavía me falta su paso por triple A el circuito independiente hablar un poquito más nos falta mucho quisiera saber si en algún momento pues más adelante podemos hacer una segunda una segunda parte de esta entrevista para hablar más historias de lucha libre cuando o sea lo que he vivido en en 61 años no lo puedo platicar en una hora claro efectivamente es imposible no yo creo que que nos faltan muchas muchas entrevistas más pero si quisiera saber ahorita me llamó mucho la atención dentro de todo lo que me ha contado que usted dice que quiere terminar incinerado en en el mar de Acapulco que sus cenizas terminen ahí con Rudy Reina como le gustaría ser recordado con la afición con su gente con los que lo rodean no mira papá es una es una cosa muy difícil porque o sea yo lo he criticado y lo siempre lo voy a decir que muere alguien y en chinga buscar la foto que tienes con él para subirla al facebook ay que descanse en paz y que mi amigo y que la chinga pues si cuando fue tu amigo pues si nunca hablaste con él nomás te tomaste la foto yo le ha habido ocasiones que les he hecho eh culeros no esperen a que me muera para que suban la foto yo la quiero ver subanla ahorita y me mandan muchísimas fotos me mandan muchísimas fotos entonces como quiero que me recuerde la gente o sea como ellas me quieran recordar o sea para que basta esperar hasta que me muera para decir no hombre era toda madre era bien buena onda no una gran persona un co ay chinga pues si ni me conoces me has tratado como sabes que soy buena persona que soy le tiene miedo a morir usted no no yo ya estoy bien bien listo ya estoy bien listo les da risa porque yo le decía ay dios mio yo nada mas dame permiso dame chance de llegar a los 50 nada mas dame chance de llegar a los 50 ya cuando iba a llegar a los 50 no dios mejor a los 55 ya de los 55 a los 60 ya no le dije nada va a decir bueno este que esta pensando o sea que estamos jugando hombre si pero digo va a ser cuando dios quiera y la gente me va a recordar como me quiera recordar no le falta algo por lograr conseguir ya sea a lo mejor fuera de la lucha libre personalmente nada todo en santa paz ya ya hice todo lo que quería hacer ya viví lo que quería vivir disfruté lo que quise disfrutar ya como se siente que por a mi me da mucho gusto siempre ver entrevistas de los luchadores y de la gente que esta en la lucha libre y hay una gran cantidad que siempre dice gracias a my flower my flower ha estado conmigo my flower me ha ayudado como se siente que pues sin decírselo a usted necesariamente a lo mejor pero siempre lo lo reconocen le agradecen lo tienen presente como amigo como luchador como como lo que tu quieras es lo que me dice la sonia la mamá de la hiedra dice ay cabrón es que estás en el hocico de todos dice ni al caso estar hablando de ti ah como la may ya es que la may dice es que todo el mundo te menciona o sea para bien o para mal pero ahí estás eso es bonito para mí excelente pues muchísimas gracias mi queridísima may por darme esta oportunidad de entrevistarlo ya tenía como dos años tres años tratando de buscar esta entrevista afortunadamente este ya se dio esta primera parte nos vamos a ver en el homenaje ahí vamos a estar presentes porque un homenaje para usted y para Marta Villalobos vivió mucho tiempo también anécdotas con Marta ahí dentro de triple A no no papá con Marta antes de triple A bueno también te voy a contar una así de rápido cuénteme fue su amistad con Marta Villalobos bueno o sea el inicio o sea la primera vez que yo traté Marta Villalobos nos llevaron a luchar a Dani Gardena y a un servidor a Irapuato llegamos a Irapuato y era se puede decir mi primera salida ok para para afuera llegamos a Irapuato nunca miramos al promotor vaya ahora no llevábamos dinero para regresarnos nos habíamos ido en tren y ahora qué 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 hacemos qué todo miró a Marta y le oiga le digo no sabe usted nada del promotor y le dice no por qué qué pasa no es que venimos de Torreón Coahuila mi parejillo pero pues el promotor no no lo hallamos no no dice nada ah no espérense no se preocupe pues ahí estamos en el vestidor esperando a ver que nunca 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 estuvieron lucharon todo se acabó la punción le digo no el promotor no vino dice no dice ustedes vienen de Torreón si somos de Torreón venimos de allá pero nos traemos para regresarnos no se preocupe nos llevó a cenar nos llevó a bailar nos llevó al antro se terminó y tengan para que se vayan y para para que lleguen con dinero a su casa fue la primera vez que yo miré a Marta pasa el tiempo cuando me la encuentro en México ya o sea después de años le digo no se acuerda de mí dice no dice te conozco ¿de dónde? le digo de Irapuato dice de Irapuato dice ¿eres Irapuato? le digo no le digo soy de Torreón pero una vez fuimos a luchar Irapuato no traíamos dinero y el promotor nunca llegó ajá ya me acordé de ti le digo pues ese soy yo le digo y yo le debo algo que usted no no, no me debe nada de ahí para acá no, al ver mi hermanita del alma conocí a toda su familia conviví con ellos y hasta la fecha va a ser mañana que chulada ¿no? la verdad Marta Villalobos que también representa parte importante para la lucha libre por romper también con estereotipos y ganarse un lugar también para las luchadoras ¿no? si también también fue difícil para ella es lo que te decía o sea si para ellas fue difícil para los minis fue difícil imagínate para el p***o del corazón ¿cómo ha estado se ha enamorado? ¿ha sido correspondido? fíjate que no tuve dos parejas en mi vida en mi vida tuve dos parejas amigos tuve un chingo amigos cariñosos con derecho tuve muchos tengo muchos tengo muchos pero parejas nada más dos en mi vida ok dos en mi vida con con el primero duré seis años al primero fui lo que hace se casó con un con una mujer con su novia fui le hice el banquete lo que hace seguimos siendo amigos con mi segunda pareja no sé si todavía seguimos siendo o no porque vivimos duramos siete años juntos pero hasta la fecha nos seguimos viendo ok hasta la fecha nos seguimos viendo cada que tenemos oportunidad y todo pero de ahí en fuera un chingo de amigos puros amigos no se no se ha ilusionado ya no ya no no ok muy bien bueno pues ahí está no ya me cuida y de eso no deja nada bueno no verdad dicen que el que se enamora no si verdad si será cierto si yo digo que si ok pues ahí está mi queridísima ma y pues ahora si quiero agradecer a nada más y nada menos que amigos ustedes están viendo en pantalla este bonito restaurante mi ma y como ve este que se llama a luchas que si ustedes están en la ciudad de monterrey pueden venir a visitarlo está ubicado aquí en avenida madeira 691 en la colonia cumbre del sol exactamente en la plaza vendetti usted apenas llega aquí a la plaza y por fuera se ve y en el primer piso adornado y a luchas y con toda la temática de lucha libre en cada rincón que usted visite hasta en el baño va a encontrar la esencia de la lucha libre mexicana como si estuviera en una arena como si estuviera este en una función de lucha libre no de gato que está precioso el lugar y aparte está riquísima la comida bueno que apenas voy con la entrada pero está riquísima si para que vengan busquenlos en redes sociales queremos agradecerles a luchas porque esta es la segunda entrevista que hacemos aquí de verdad que ahí en pantalla ustedes están viendo todo todo parte de las instalaciones lo que tenemos todas las paredes este decoradas las máscaras toda la esencia de la lucha libre la encuentro aquí y aparte las pantallas ajá con un menú también delicioso que ustedes pueden consultar y sobre todo que pues para todo el conocedor del pancreas mexicano aquí va a encontrar pues todo lo que es la temática de la lucha libre y si usted viene y visita aquí a luchas va a pasar un rato sumamente agradable también les agradecemos eso se los aseguramos así es así que vengan gracias a luchas por la oportunidad de estar en esta entrevista y también pues gracias gracias a usted mi queridísima May un mensaje para todo el público muchas gracias a ti por darme la oportunidad de a través de esta camarita de estar con miles de gente tal vez muchísima gente que que no sepa quién es Mayflower que no sepa lo que vivió Mayflower aquí en Monterrey pero también hay muchísima gente que sí lo sabe que que sigo conviviendo con ellos y no qué te puedo decir sin palabras gracias bueno pues hacemos también un compromiso para la segunda parte de esta entrevista cómo ve claro que sí papá quedó comprometido así es comprometido para la segunda parte lo traemos la tercera cuarta para contar toda mi vida las que hay las que Dios nos dé oportunidad cómo ve y a toda la gente también muchas gracias por sintonizarnos de verdad ha sido un placer compartirles a todos perdón esta entrevista sigan el blog de la lucha sigan la página de su servidor Edson Ortiz porque les vamos a tener así como esta ya saben muchísimas más entrevistas para todos ustedes gracias por su sintonía gracias por estar aquí nosotros nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima mi nombre es Edson Ortiz fue un placer estar con ustedes y en esta ocasión Mayflower con nosotros Florencio Díaz hasta pronto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina